85 profes capacitándose por medio de la provincia en hockey, con la pedagogía, con las reglas en arbitraje y nuestro cierre con las técnicas del hockey, con las nuevas reglas y bueno, la dinámica en juego que lo tenemos a Matías Vilas acá, en arbitraje la tuvimos a Soli Perraguirre y en lo pedagógico estuvo la profesora de vocación física y licenciada María Eugenia Villa hoy todos muy contentos porque tenemos la presencia nuevamente de nuestro compañero Ariel y el compañero Alejandra Rodríguez de la provincia, director de deportes y nada, súper orgullosa porque la verdad que se logró hoy cometido que es que se lograban capacitar los profes y demostrando mucho interés por sobre todas las cosas, también la fortaleza desde lo formativo aprovechar el deporte y más aún en una gestión de la provincia de Buenos Aires conducida por Daniel Scioli que es un deportista y que nos transmite permanentemente esto de que el desarrollo de nuestras actividades tenga presentes siempre los valores que el deporte transmite, el trabajo en equipo, la solidaridad y la verdad que en el hockey que es un deporte grupal que en los últimos años también en Luján ha explotado, para nosotros resulta no solamente auspicioso hacer esta actividad de formación sino también estratégico sostener esta actividad en Luján agregándole más profesionalismo, agregándole formación, agregándole capacitación y también integración de distintas iniciativas como son las escuelas que eso esperamos también poder impulsarlo en los próximos días con el nacimiento de una nueva liga la verdad que estamos orgullosos del trabajo que Nati ha desarrollado el compromiso que los profes han demostrado y el acompañamiento por sobre todas las cosas desde siempre que no es la primera vez de Alejandro Rodríguez, de nuestro secretario de Deportes de la provincia, de todo su equipo El deporte es quizá la mayor herramienta o la más eficaz de las herramientas de inclusión y de integración de las que puede disponer un gobierno para poner al servicio de la gente entonces entre muchas cosas que hacemos tratamos de dejar capacidad instalada en el territorio y para eso estas capacitaciones yo estoy muy contento de que un club habla sus puertas a la comunidad que no esté cerrado y que se dé la posibilidad de ser el lugar donde se aglutinen los profes a hacer estos cursos agradezco a Nati la disposición, el compromiso, la prepotencia de trabajo que puso en todo este tiempo y bueno, con Ariel es una amistad de años es un respeto muy grande porque tenemos una visión política parecida o digamos igual que compartimos entendemos que la política es servicio que es para transformar la realidad y bueno, desde el lugar que tenemos cada uno tratamos de hacerlo él desde su querido Luján nos convoca siempre nosotros tratamos de responder esa convocatoria él es un gran hacedor me consta que recorre la ciudad de La Plata tratando de traer cosas para esta que es su gran obsesión y para la cual nosotros queremos acompañarlo porque creemos que es un hombre necesario para este municipio y para también eso